¡Qué chulada! ¡Qué chulada! López Obrador tiene en las calles a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El domingo hay marcha. Y todo porque el señor de pronto encontró un pretexto, una grieta en la que se podía meter como una pus, como una bacteria que se introduce para hacer daño. Así encontró por dónde y logró pegarle al Poder Judicial. No lo va a lograr. Es obvio que se va a caer, que se metió con los jueces del país, se metió con los abogados del país, con los que sí estudiaron su carrera bien y con éxito, que se tardaron 14 años y terminaron pirateándose una tesis. No, no. La verdad es que se enfrenta a un enemigo con mucho conocimiento. Se nota desde las protestas. Son unas protestas muy diferentes, con unos argumentos que, bueno, no, no, no. Ningún diputado de Morena aguantaría un debate con alguno de los que están en las calles protestando. Quedan ridiculizados. Pero hay una acción que López Obrador buscaba. Yo sigo insistiendo que este tema de los fideicomisos ha sido para, bueno, en este caso, en este caso en específico, ha sido para reventar a la corte, para echar a la calle a la gente, para que los medios de comunicación le dedicáramos información a este caso, volteáramos a ver la atención de esto y dejáramos de hablar de lo que apenas hace dos semanas era un escándalo. A ver, López Obrador es un genio, de verdad es un genio manipulando la información. López Obrador no sabrá gobernar, pero sí sabe generar opinión pública. Es un, de verdad, un experto en hacer que la gente de pronto hable de algo. Así ha sido los cinco años. Cada vez que él quiere, induce la agenda y todo mundo habla de. Bueno, hace dos semanas atrás, hace dos semanas atrás, primero, un Estado que, bueno, mejor dicho, un candidato que durante 18 años prometió infinidad de actos de justicia para esta guerra terrible, el periodo más oscuro de entre los años 60 y 70 en los que hubo desapariciones, represiones, persecuciones y fue la bandera de la izquierda para hacer justicia en este país. 18 años usaron todos estos actos y él prometió como presidente que se abrirían expedientes y se haría justicia, que por fin se sabría la verdad y se aplicarían las sanciones correspondientes. Entonces, acusó toda la vida al ejército, al Estado, al represor ejército. Luego vino el caso de Ayotzinapa y se subió como patineta, se deslizó con este tema, llegó a la presidencia, se atrevió a llevar a los padres de los normalistas a eventos públicos de Morena, de campaña y prometía hacer justicia y hacer pagar a los culpables. Los culpables en aquel momento eran Peña Nieto y Cienfuegos. Bueno, finalmente, esta semana pasada, terminó exonerando al ejército, no solamente de Ayotzinapa, sino también hasta del 68. terminó arrodillado ante el ejército, desvaneciendo toda posibilidad de justicia, fortaleciendo la teoría que presentó Enrique Peña Nieto, favoreciendo a Cienfuegos y a todo lo que representara la represión de estos periodos, y provocó finalmente el enojo de muchos, de muchos en la izquierda mexicana, porque en pocas palabras cerraron el caso de Ayotzinapa con una defensa al ejército que avergüenza. Esto levantó el enojo de muchos. Primer tema. Segundo tema, Omar García Harfuch, el hijo y el nieto de lo que representa en este país la represión a los movimientos de izquierda, al 68, a Ayotzinapa, la persecución a líderes de izquierda durante un periodo en que la Dirección Federal de Seguridad fue durísima, y ahí estaba el papá de Harfuch. Finalmente, se enojan también en Morena por la decisión de Omar García Harfuch. Así que ya llevaba dos. Uno, la exoneración del ejército por los casos de Ayotzinapa y todos los casos en donde se hubiera involucrado el ejército. Dos, Omar García Harfuch como candidato de la Ciudad de México. Y tres, remata con la entrega de una presea a Salvador Cienfuegos. Arrodillado frente al poder del ejército. Con un Crescencio Sandoval muerto de la risa. Con un Cienfuegos mirándolo por encima. Y López Obrador humillado y arrodillado frente al ejército. Esto, esto Broso lo llamó el fin de la Cuarta Transformación. Broso llama a esto como el fin de una era en la que López Obrador significaba algo. Y la verdad es que ahí se terminó todo. López Obrador no tiene cómo justificar esto que vimos todos. Y le pesó. Le generó un descontento al interior de las filas de su movimiento. Brutal. Ya traía dos. Remataba en esta tercera con Cienfuegos. Todo eso en menos de diez días. En menos de dos semanas. Hubo mediciones. Recuerden que hay mediciones de casas encuestadoras que todos los días están haciendo el balance y los análisis de cómo va Obrador. Y algunos hacen análisis por semana. Bueno, quienes han dado seguimiento a la popularidad de López Obrador. Se dieron cuenta que López Obrador en tan solo diez días había perdido 36% de popularidad y aceptación. En menos de diez días, 36%, en menos de dos semanas, López Obrador iba como en picada, en caída, en picada de una manera vertiginosa que podría meter en problemas a su partido. Y López Obrador necesitaba un pretexto para incendiar el país, para que dejaran de hablar de él y se hablara de otro tema. Para que la gente dejara de ver la imagen lastimosa de verlo arrodillado frente al ejército y se hablara de otra cosa. Y encontró un pretexto. Golpear a la Suprema Corte de Justicia. No es el dinero. No es el dinero. Pero sabe que ni siquiera va a estar en las arcas de la tesorería de la federación. Ni siquiera va a llegar ahí cuando ya lo va a tener que regresar. Y él mismo lo aceptó en una mañanera. Hasta explicó qué es lo que va a ocurrir con las controversias y amparos y todas estas situaciones. En las que finalmente él va a terminar perdiendo esta batalla. Pero es que no necesitaba él pelear. Necesitaba un pretexto para desviar la atención. Y el pretexto fue golpear a los fideicomisos. Hoy, 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 hoy tiene a una sociedad volcada, enojada. Tiene un pretexto para que la sociedad se distraiga. Nos va a tener en las calles. Vamos a protestar. Pero él pudo echarle agua fría a lo que le ocurría al interior de su movimiento y al interior de Morena. Porque la batalla era entre ellos. Miren, silenciosamente, en lo que hemos estado todos alegándolo de la Suprema Corte de Justicia, silenciosamente hicieron que Alejandro Encinas renunciara. Sí, Encinas, ese que dijo que Omar García Harfuch, sí está en las carpetas de investigación. Encinas, ese que dijo, sí, el ejército es responsable. Ese que con el tema de Ayotzinapa, cuando presentó su primer informe, se generaron más de 70 órdenes de aprehensión en contra de militares. Alejandro Encinas ha renunciado mientras el país está distraído en las protestas. Mientras el país está enojado y convulsionado por lo que hizo con la Suprema Corte, bueno, con el Poder Judicial de la Federación, él está moviendo sus piezas. López Obrador está moviendo sus piezas para poder recuperar un poco el daño que se hizo con estas acciones de defender al ejército, quien se ha convertido en su socio principal. Alejandro Encinas le encontraron un pretexto. Se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Por favor. La verdad es que movieron a Alejandro Encinas para darle una salida decorosa ante un Encinas que estaba enojado con todo lo que estaba sucediendo. Y con un López Obrador que no quiere que un Alejandro Encinas vuelva a ser el que le ponga en desequilibrio su relación con el ejército y genere más polémica en las filas de Morena. López Obrador está saneando el problema en el que se metió mientras tiene a los empleados del Poder Judicial por capricho en la calle protestando. Pero en una de esas le sale mal. En una de esas el tema se le va a complicar porque se metió con los abogados del país. Se metió con gente que tiene más capacidad de razonar y más conocimiento en materia de derecho que él y los que le rodean. Así que no creo que le salga tan fácil. Pero ya que agarró el pretexto de los fideicomisos, ya que agarró este pretexto para hacer una cortina de humo y golpearle a un enemigo al que él odia por no haber sido un poder que se arrodillara ante él, ante este capricho de López Obrador, porque al final de cuentas es un capricho, vamos a hablar del fideicomiso que sí existe. Y aquí lo dijimos hace dos días. López Obrador ha extinguido todos los fideicomisos del país, pero resulta que los fideicomisos que no han desaparecido, al contrario, han aumentado, son los fideicomisos que favorecen a la Sedena. Vamos a platicar de algunas estupideces incluso que están alrededor del Tren Maya. Regreso inmediato al final de cuentas. En este pequeño monólogo de introducción, creo que ya dijimos lo básico. Lo básico es López Obrador nuevamente está jugando con el país, nuevamente está distrayendo para poder recuperar un poco de los daños que le hizo haberse arrodillado al ejército públicamente en este acto con Cienfuegos. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos al podcast de RIT TV. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente noche ya cerrando la semana. Nos falta un día más y nos vamos al baile de Polimarch. Yo insisto con ir al baile de Polimarch. Vamos a ir a tirar la poli a todos los abuelos. Bueno, oigan, bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Este es el podcast de cada mañana y cada noche. Bienvenidos a RIT TV. Suscríbase al canal. Dele clic a la campanita. Comparta el video. Dele like o dislike. Comente el video. Voy a hacer un fideicomiso de los canales de YouTube. El fideicomiso del troll me late. Y les voy a dar mi número de cuenta. Si López Obrador hizo un fideicomiso para robarse el dinero que donaban durante el terremoto y según ellos iban a hacer casas y lo único que hicieron fueron las casas de ellos en Houston, pues yo también voy a abrir mi fideicomiso. Si le hace fideicomisos a los soldados, pues no sé para qué, porque dice que van a asegurar sus pensiones. Lo único que aseguran es la pensión de dos, tres generales que se están volviendo unos zampones igual que él. Pues yo también quiero mi fideicomiso. Así que les voy a poner el número de cuenta de mi fideicomiso. Está en la descripción del video. Gracias a todos los que ayudan a que este contenido pueda ser en realidad. Vamos rápido con el tema, porque hable muchas idioteses como siempre. Es que vengo de hacer el podcast con Lalo Cromática. Oiga, si usted no aguanta las grosidades, no vaya a ese canal. Reality News aparece al final de este video unos cuadritos. Lo lleva a dos canales, al canal del troll y al canal Reality News. Reality News, dice Lalo. Y es un podcast donde lo hago con un joven que, híjole, decimos más groserías que información, pero ha como tenido éxito con un segmento de la población que se aburría de las noticias normales. Y de eso se trataba, de llegar a más público en formatos diferentes. Así que, bueno, parece que se subiera usted a una combi a Ecatepec. Y ese muy rico y folclórico lenguaje de combi, de combi a Ecatepec, ese es el que usamos en el programa. Si usted es muy susceptible a eso, no vaya. Si usted se quiere divertir y relajar un poquito, vaya. Y el de hoy nos quedó. No la pasamos riéndonos. O sea, la verdad es que no la pasamos riéndonos. Y, por cierto, hablamos de los fideicomisos. Está bueno. Bueno, vamos ahora sí a este tema. López Obrador y los fideicomisos. Primero vamos a hablar de esto. Diputados crean tres fideicomisos. O sea, es un pinche descarado. El día que le estaba dando en la madre a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, ese mismo día estaban creando tres fideicomisos para el Ejército. Es que, de verdad, estamos en un país de idiotas. Todavía le aplauden. Todavía hay argumentos en Morena para defender las estupideces. Están desapareciendo fideicomisos. Porque, además, el argumento que ha ocupado López Obrador para los fideicomisos es genérico. O sea, cuando habla de fideicomisos, habla en general que son mecanismos para robarse el dinero, mecanismos que no tienen transparencia, mecanismos que unos cuantos pueden controlar ahorros que esos dineros deberían de estar sirviendo a la población. Y en eso estoy de acuerdo. No solamente con los fideicomisos, presidente, también con el dinero que usted maneja para gobernar este país. Así debería de ser. Transparente, que no enriquezca a unos, que no uno sea el que decida por todo ese dinero. Y, finalmente, sí debería estar sirviendo a la población y no a los intereses y mucho menos a sus hijos y sus amigos de sus hijos y sus familiares que son los que están haciendo negocios con el gobierno. Eso es diferente, señor presidente. Bueno, no tiene madre. En ese momento que estaba en la discusión el país por la Suprema Corte, por el Poder Judicial y sus fideicomisos, en ese momento se estaban despachando y generando tres más, porque aparte ya hay fideicomisos en la Sedena. Nunca desaparecieron los que ya tenían y han ido aumentando los fideicomisos. Este es uno nuevo, un nuevo fideicomiso. Bueno, tres fideicomisos que se van creando. Uno de estos es el que recibirá el dinero de los visitantes que paguen su visa de visitante o turismo. De ese nivel. Ahora, fíjense nada más. Se ha alegado sobre la sustentabilidad del Tren Maya. Se le ha dicho desde varios frentes que un tren no es negocio en ninguna parte del mundo, por más que veamos que están llenos de trenes en Europa o en Japón, por ejemplo. A menos que el tren sea privado. A menos que sea negocio. Y entonces buscan muchos mecanismos de hacer negocio, como todo negocio. Innovan, meten paquetes, venden espacios publicitarios en sus terminales. Estaba revisando estadísticas y hay líneas ferroviarias completas que se mantienen de la publicidad que venden tanto en los vagones como en las estaciones y en toda la infraestructura por donde va el metro. Todos estos espacios que venden son los que mantienen la operación de ese tren porque si no fuera por eso el tren no dejaría recursos. Viviría en números rojos. A ese nivel es el tema del asunto del dinero de los trenes. Muchos trenes han encontrado economías y han logrado sustentabilidad a partir de que dejaron de ocupar diésel y hoy se mueven a través de energía eléctrica como los trenes de Holanda. Y bueno, esto encontró... Con este cambio de energía, de consumo, los trenes de Holanda lograron ahora sí ser una empresa que se pueda mantener sin necesidad de subsidios. La gran mayoría de los trenes... Esto es un estudio de personas que hacen estudios de trenes en todo el mundo. La gran mayoría de los trenes en este planeta reciben subsidios o descuentos o intercambios o les perdonan impuestos a cambio del servicio que prestan o les condonan deudas. Así operan los trenes. Entonces, pocos casos de trenes en el mundo tienen éxito como negocio. Como negocio, pero cuando estamos hablando de lo que ofertan son unos trenes de alta velocidad, los más veloces del mundo con servicios que prestan la posibilidad de tener un servicio de primera. En fin, el Tren Maya no lo va a tener. El Tren Maya va a cobrar tramos de 50, 60 pesos. El Tren Maya va a ser demasiado barato. El Tren Maya lo van a regalar porque no se va a subir nadie. Si no hacen eso, no se va a subir nadie. Está destinado a zonas donde la gente con trabajo sí tiene para comer y por ahí va a pasar un tren. Y si lo que querían ellos es que este tránsito tuviera esta operación a través de los nativos, pues no. No, la gente que es oriunda de los lugares no tiene para estar gastando en altas tarifas. Así que el Tren Maya lo van a poner muy barato y eso ya no deja dinero para mantener el Tren Maya. Uno, dos. Le van a cobrar una tarifa muy diferente a los extranjeros. A los extranjeros les va a costar 800% más el costo del Tren Maya. Ok, nada más que tampoco va a estar lleno de extranjeros. O sea, no van a ir los vagones abarrotados de extranjeros. Porque quiero comentarle algo. Entre el asunto de la inseguridad y el asunto de la inestabilidad política de este país, quiero decirles que Cancún por primera vez, o mejor dicho, la Riviera Maya y Cancún, sufrieron un golpe brutal. Dejaron de percibir el 30% de turismo. Han generado cancelaciones a este destino turístico y han optado, este turismo han optado por otros lugares, por nuevos lugares en donde les ofrecen más seguridad y más estabilidad para la presencia. ¿Qué ocurrió? Comenzaron a asesinar personas en Tulum como si fuera Tepito. Comenzaron a secuestrar expresos en Cancún. En Playa del Carmen ya no podías estarte tomando un trago porque no sabías si en la noche iban a llegar y tirotear el bar en el que estabas o en la discoteca que estabas. Se presentaron casos durísimos de masacres adentro de establecimientos formales. Toda esta ola de crimen que se ha desatado en la Riviera Maya lo ha afectado. López Obrador no necesitaba un Tren Maya para atraer turismo. López Obrador lo que necesitaba era poner orden y dejar de tener complacencia con el crimen organizado. ¿Cuántas veces vimos escenas de balaceras en el interior de hoteles en la Riviera Maya? Es que de pronto la inseguridad en la Riviera Maya se ha soltado de una manera asquerosa y brutal. Y cuando hablamos de asquerosa y brutal es en serio. La inseguridad en la Riviera Maya está como nunca. Y esto lo ha resentido el turismo y han cancelado. El 30% de lo que llegaba habitualmente ha dejado de llegar a Cancún. ¿Ahora con qué quieren llenar los trenes si han desalentado el turismo? Pues los trenes van a ser el próximo fracaso del gobierno de López Obrador. ¿Y por qué digo el próximo fracaso? Porque todavía no lo ponen en operación realmente. Pues ni siquiera lo ha terminado. Así que bueno, pues por eso tuvieron que imaginarse de algún lado de dónde conseguir dinero. Porque aparte, brutos los militares no son. Le dicen a López Obrador, sí, déjanos un tren Maya. Pero no nos dejes endeudado. No nos dejes una cosa que ni siquiera va a generar ingresos y que vamos a terminar agarrando dinero destinado a las Fuerzas Armadas para que podamos comprar el combustible del tren. La Cámara de Diputados entonces aprobó en la Ley Federal de Derechos que incluye tres nuevos fideicomisos para las Fuerzas Armadas. En la primera parte de la sesión se pasó la reforma que envió el presidente López Obrador para la Secretaría y crear este fideicomiso para que con un dinero en específico se opere el tren Maya. Este nuevo fideicomiso es el dinero que se destina a la operación del tren Maya pero que se va a captar de las cuotas que los visitantes extranjeros paguen por su visa de visitante por su entrada al país. Este dinero que tiene un costo de 51 dólares por persona es una cuota que le van a cobrar a los turistas extranjeros 51 dólares por persona. Esto se va a ir directamente a la operación del tren Maya. Pues están buscando de dónde mantener algo que no está desarrollado ni pensado ni estudiado y que va a generar un costo. Miren, si no hacen este tipo de cosas lo único que va a ocurrir es que el tren Maya termine abandonado. Que de pronto el ejército diga pues es que yo no tengo ni siquiera para moverlo, no tengo ni siquiera para pagar la gasolina porque era mentira que iba a ser eléctrico. A ver, hasta el momento no están instaladas ninguna de las subestaciones con las que lo iban a mover eléctricamente. Siguen moviéndolo con diésel. Cada vez que López Obrador va lo han movido con baterías con baterías o diésel. Y las baterías no tienen la capacidad de movilidad. Pues por eso se tardaron ocho horas en un tramo porque iban a uno por hora por las baterías. Y por eso terminaron sobrecalentándolo. Porque las baterías nada más son para estibar. Las baterías es para que el tren cuando ya llega a estaciones pueda echarse a reversa y lo puedan acomodar. Para eso son las baterías, no para hacer un recorrido. Y lo único que hizo López Obrador con su necedad fue echar a perder uno de los trenes en su sistema de baterías. Bueno, hay hay una de verdad una actitud miserable de López Obrador. Voy a dejarles un video mejor de los diputados discutiendo este asunto de los fideicomisos. Está bastante interesante el debate que se da. Antes, dentro de las locuras, miren, traen tan desordenado el Tren Maya. Pero de verdad, tan desordenado que déjenme decirles que López Obrador dijo que el Tren Maya se va a extender. López Obrador reveló que tiene planes para que con la ayuda de empresas concesionarias o de la Marina se extienda el Tren Maya a tres posibles rutas que pasarían por la Ciudad de México. Tres rutas que tendrían que tendrían como destino Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Que para el próximo año López Obrador lo que quiere hacer es ocupar las sillas férreas que se están, se tienen concesionadas a empresas privadas para el transporte de carga. algunas de estas en algún tiempo fueron ocupadas para transporte de pasajeros pero bueno hoy en este país la verdad es que las vías se ocupan para la carga que quiere ocupar ahora estas vías. Imagínense el desmadre que va a causar para el tránsito de mercancías porque no está haciendo una nueva vía el Gandaya quiere utilizar las vías que se están ocupando para transportar toda la mercancía todo lo que genera la producción industrial en este país ahí quiere ir a meter en esas vías un tren ahora imagínense el peligro la coordinación son tan desordenados que ya estoy viendo un día un tren atorado porque no se les ocurrió así como hacen en el metro no se les ocurrió ni siquiera tener un tablero electrónico para organizar los recorridos y un día van a tener un tren atorado porque tienen uno de carga enfrente y tienen del otro lado otro de pasajeros y tienen tres trenes y no tienen una vía alterna para poder moverlos y ya los van a mandar de reversa con pasajeros con carga va a ser una chulada por cumplirle su capricho al presidente y la última y la última de verdad están perdidos en morena la diputada Dionisia Vázquez de verdad no se midió de morena cuando López Obrador anunció esto de los recorridos posibles para el Tren Maya dijo que el Tren Maya llegará hasta el canal de Panamá así no quiero ir a más a más dijo el Tren Maya es una magna obra pero que entiendan es un tren más bien dos uno de turismo y otro de carga y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el canal de Panamá esto lo dijo una de las diputadas que estaban en el debate y esto nos muestra de verdad risa por las estupideces con las que actúan pero sí preocupación a ver ellas son las que están alegando el debate parlamentario son las que argumentan para hacer estos cambios en la Cámara de Diputados sobre leyes iniciativas que mandan son tan ignorantes los diputados de Morena que ni siquiera saben primero la geografía del país no quiero ser mala leche esta diputada lo único que terminó fue la secundaria ya revisamos sus antecedentes pero tampoco eso demerita que tenga hay personas tan brillantes con la primaria con la primaria segundo vas a ir a un debate parlamentario por lo menos te pones a estudiar de que se trata tres si amas a López Obrador por lo menos ponte a estudiar las obras de López Obrador o por lo menos ve las mañaneras para que no digas pendejadas el canal de Panamá haganme el cabrón un favor de que nivel de perdida está la señora ha de haber preguntado oye que es eso del tren transísmico ah pues es que es un tren que quiere sustituir al canal de Panamá eso es muy diferente pero que la señora no entendió lo que le platicaron y todavía dijo que el tren va a ir del Istmo de Tehuantepec al canal de Panamá y todavía lo llamó Tren Maya señora usted está perdida y representa Moreno a Morena perdón no se llama para empezar Tren Maya ese se llama Tren Transísmico segundo no inventó nada López Obrador ese tren lo hizo Porfirio Díaz número tres ese tren ha operado toda la vida lo tomábamos en Salina Cruz Oaxaca ahí todavía está la terminal y termina en Coatzacoalcos número cuatro ese tren lo empezó a utilizar los migrantes y se le llamó la bestia esa era la famosa bestia ahí comenzaba la bestia porque la bestia se compone de muchos tramos uno de estos tramos es exactamente de Ciudad Ixtepec a a Coatzacoalcos y el tren sale de Salina Cruz Oaxaca este tren transportó pasajeros más de ochenta años no es algo que está inventando López Obrador felicito a López Obrador por haber regresado el tren de pasajeros y por haber compuesto un tramo un tramo que destruyó el el terremoto del dos mil diecisiete el tren dejó de de transitar desde el dos mil diecisiete por el terremoto y nadie componía estas estas vías eso es lo único que hicieron rehabilitar un tramo que se había caído y regresar el tren de pasajeros que ya existió no es algo que inventaron pero no se llama para empezar tren maya y mucho menos va a llegar a Panamá bueno pues es López Obrador y generando polémica generando un nuevo fideicomiso para la Sedena mientras por otra parte está destruyendo los fideicomisos dejo hasta aquí mi mi podcast de este día me despido de ustedes ya está muy largo ya no ponemos el debate de los diputados que hueva la verdad es que discuten puras babosadas pero bueno esa es la realidad ya les conté cómo está este asunto dan risa dan risa y finalmente presidente no engaño usted al pueblo antes de terminar antes de comenzar a pensar que va a mandar usted su tren a México o a la Jara y Monterrey que de verdad yo fui aquí en este programa lo dije en lugar de estar haciendo recorridos en círculos en la selva y poniendo en la madre porque no hace un tren que vaya del sur al norte eso sí se lo agradecería el país bueno apenas se le ocurrió y antes de que usted prometa cosas mejor termine el desmadre que trae yo acabo de estar en Mérida y le falta muchísimo al tren muchísimo no engañen al pueblo terminen primero bien las obras que funcionen y entonces que se le ocurran nuevas ideas no era una mala idea pero debió haber sido su idea original su principal idea si hubiera tenido más cerebro López Obrador en lugar de dar la madre a la selva y estar poniendo un tren donde no hay más que jaguares hubiera hecho un tren para llevar a la gente del sur al norte conectada con el centro de México y entonces si miren nos cae en la trompa a muchos porque hubiera sido un tren que hubiera generado mucho pasaje mucho dinero y hubiera sido un tren que si se pudiera mantener inclusive solo soy su amigo Miguel Quintana este es el podcast de El Troll esto es RITV nos vemos en un siguiente capítulo todavía nos falta un día de la semana yo por aquí los veo mañana temprano gracias adiós vámonos adiós